Destino que me robó tu cariño te escribo que me robó tu pasión tú no comprendes que sin ti no resisto esta tragedia de vivir sin tu amor yo sé que tú también me adoras mi vida pero no puedes tu sentimiento mostrar pues tu destino truncada tiene tu vida quiera Dios que algún día los dos podamos hablar yo sé que tú también me adoras mi vida también me adoras mi vida pero no puedes tu sentimiento mostrar pues tu destino pues tu destino truncada tiene tu vida quiera Dios que algún día los dos podamos hablar quiera Dios que algún día los dos podamos hablar los dos podamos hablar para la gloria Gracias.